Con el permiso de la mesa directiva, de mi coordinador y presidente de la Junta de Gobierno, compañeras, compañeros y ciudadanos que nos acompañan de manera presencial en este recinto y a los que nos ven por las redes sociales, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, compañeros. Cuenta con un seguro real para cuando su familia se enferma. Sabe que su uniforme no ha sido cambiado en años, pero lo porta con honor. Sabe que trabajar sin el equipamiento correcto lo pone en total desventaja. Sabe que lleva meses sin recibir una capacitación y eso le da inseguridad. Sabe que ya llegará la quincena, que no será suficiente, pero nada, nada de eso lo desanima. Porque ser policía es una profesión por vocación y aunque el gobierno no lo apoye y el ciudadano lo critique, el policía cumplirá su labor. Aproximadamente 125 mil pesos es lo que recibe un policía por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Issste, después de trabajar 25 años protegiendo y sirviendo a los quintanarruenses. En el 2020, en Benito Juárez, logramos junto con la entonces presidenta municipal y actualmente gobernadora Mara Lezama, un proyecto de retiro digno para aquellos policías que cumpliesen esos 25 años y desean retirarse y no seguir trabajando a los 70, 72 años, porque sabían que si se retiraban, esos 125 mil pesos les iba a alcanzar máximo para un año y era imposible a esa edad tener un trabajo para llevar el sustento a su familia. Es por eso que nosotros pretendemos que la policía estatal también reciba ese beneficio. En coordinación con la entonces presidenta municipal se logró y ya entonces este primer año se otorgaron esos retiros dignos a los policías que sí hicieron bien su trabajo y a los policías que sí cumplieron con proteger y servirnos. Queremos dignificar a nuestros cuerpos policíacos. Con todo respeto, les adelantaré algo a los amigos o amigas que quieran ponerle un pero a esta iniciativa por un tema de insuficiencia presupuestal. Necesitamos motivar a los buenos policías y necesitamos apoyarles desde este Congreso. Quintana Roo necesita recuperar la paz y tranquilidad que todos nos merecemos y para eso necesitamos apoyar a quien se dedica a esa loable labor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.